Mendoza Y cargué con jugo de uvita mi bota Hasta cuerdas nuevas te puse guitarra Y cargué con jugo de uvita mi bota Siguiendo mi viaje al lado de mi asiento Una buena moza me tenía inquieto Me dijo ser dueña de muchas bodegas Y hoy nomás de novio me puse con ella Me dijo ser dueña de muchas bodegas Y hoy nomás de novio me puse con ella Llegando a Mendoza Conozco a su gente Cuecas y tonadas me hicieron parientes Entre tintos blancos, rosados, claretes Le pedí a mi almohada que no me despierte Entre tintos blancos, rosados, claretes Le pedí a mi almohada que no me despierte Buenos días, no se escuchan las palmas Vamos y no nos seguimos Arriba, 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 arriba Esta es la parte donde el Anselmo conoce al suegro Mirá Y de qué trabaja, preguntó su suegro Catador, enólogo, futuro ingeniero Y de qué trabaja, preguntó mi suegro Yo, catador, enólogo, futuro ingeniero La excusa fue linda cuando entré al viniedo Chupé tantos vinos que fundí a los suegros Me quedé sin novia, adiós con mi empleo Y casi me matan si no me despierto Me quedé sin novia, adiós con mi empleo Y casi me matan coqui si no me despierto Anoche soñaba que me iba a Mendoza En busca de novia con todas mis cosas Hasta cuerdas nuevas Te puse guitarra Y cargué con jugo de uvita mi bota Entre tintos blancos, rosados, claretes Le pedí a mi almohada que no me despierte ¡Sí, señor!